Música ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, viernes, viernes fin de semana, junto a Rocío Cruz, Julio Guevara y todo el apoyo del pueblo salvadoreño con él. Allá está también nuestro estimado Isaac Velázquez en cabina de producción, staff número uno, salvo Marisol que es staff número dos, bienvenida, y Peliquito. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, qué gusto estarles acompañando en esta emisión de Noticiero Hechos AM, ya viernes 17 de noviembre, ya vamos avanzando en este mes rumbo al final del 2023. Y para nosotros siempre es un placer estarles acompañando de 5.30 a 8.30, así que gracias por su sintonía. También un saludo muy especial a las personas que se sintonizan a través de las redes sociales donde estamos en vivo. Como nos puede encontrar, Noticiero Hechos a través de las diferentes plataformas. Julio Guevara, buenos días. Buenos días, buenos días, ahí puede enviar denuncias, peticiones, quejas, vídeos, curiosos, saludos, reclamos, lo que usted desee, estamos ahí para servirle. Críticas, todo lo que quiera, Manuel. Allí somos abiertos, usted sabe. A ver, redada de borrachos, otra vez en Santa Ana. Otra vez. En Santa Ana, mire que en Santa Ana van con atarraya. No me asuste. Así como lo escucha, vamos a estar informando en cuestión de minutos. Y sí, jueves para viernes, no viernes para sábado ni sábado para domingo. Ese es el viernes. Jueves para viernes. Es el viernes chiquito, Julio. Correcto, así que pilas, accidentes de tránsito, personas fallecidas en las últimas horas. Mire que venimos cargados de información. Vamos a los titulares, bienvenidos. Corte de Cuentas auditará los fondos que utilizará el Tribunal Supremo Electoral para el Desarrollo de las Elecciones 2024. Más de 8 mil millones de dólares ha recibido El Salvador en remesas durante 2023. Más del 90% de ese dinero proviene de Estados Unidos. Sector cafetalero pide a sus miembros vender sus cosechas a pesar de los bajos precios internacionales. Las exportaciones del grano han disminuido en más del 13%. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, donde esperan alcanzar acuerdos para combatir el contrabando de fentanilo. Vamos a iniciar con la información, contarles que la Asociación Cafetalera de El Salvador considera urgente mejorar las exportaciones de café que según el Banco Central de Reserva en 2023 se han vendido 93 mil quintales menos que el año pasado. Néstor Hernández con el reporte. El presidente de la Cámara Cafetalera de El Salvador mostró preocupación ante una reducción de exportación de café en un 13.5% en quintales de este producto y un 16% si se mide en dólares. Una situación que asegura se debe a la caída del precio del café. Exhorta a los productores a vender a pesar de la situación. Lo que pasa es que nosotros, algunos productores especulamos mucho con los precios y la verdad que tienen razón. Con estos precios, si nosotros vendemos nuestro café, no acaban en los costos. Nosotros estamos esperando que mejoren los precios, pero según nosotros hemos seguido la tendencia, yo haría un llamado a nuestros productores porque no nos puedo decir vendan ya porque yo no tengo la bolita de cristal. Pero si yo fuera, vendería una cierta parte, por lo menos en estos meses que ha tenido un repunte del café, por lo menos para paliar un poco la crisis de los bajos precios, porque supuestamente en enero, febrero y marzo podría venirse a pico el café. Pues que esperamos que estos consultores equivoquen. La baja producción de café por manzana es otra de las problemáticas que enfrenta la gremial, que asegura busca revertir la situación para impulsar al sector. Sí, la baja producción, acuerde que en los últimos años con las administraciones pasadas no habíamos tenido una política cafetalera, pues por eso nos cayó. Entonces, de 4.5 millones que estamos sacando ahorita, 800... O 4.5 millones que estemos sacando, 800 mil quintales es mínimo. Ahorita vamos sobre rescate de la cabicultura, que no es fácil, porque tenemos en contra los efectos de cambio climático. Todos los insumos se han disparado con los costos exagerados, la escasez de mano de obra. Según Acafesal, la arroya y el cambio climático han generado pérdidas de hasta un 3% en la producción del 2023 y se suman a las variantes con las que debe lidiar el sector cafetalero en el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. Conozca a continuación cuánto están ofreciendo las remesas en América Latina y el Caribe y el análisis del Banco Central de Reserva al respecto. Las remesas recibidas en América Latina y el Caribe proyectan un récord de 155 mil millones en 2023. Esto representa un aumento del 9.5% en comparación con los 142 mil millones recibidos en 2022, consolidando 15 años consecutivos de crecimiento. Esto refleja la contribución que los migrantes hacen a sus países de origen, a pesar de un aumento moderado entre 2017 y 2019, y el crecimiento extraordinario en 2021, del 26.7% durante la pandemia del COVID-19. Las remesas a los países de América Latina y el Caribe han mostrado un crecimiento sostenido de alrededor del 10% anual durante los últimos 10 años. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el aumento en 2023 se explica principalmente por el crecimiento de las remesas que recibieron los países de Centroamérica, que alcanzan un 13.2%, México con un 9.8%, y el crecimiento de las remesas que recibió América del Sur en un 7.9%. Un reporte de Néstor Hernández. Y el Mercado Nacional de Artesanías ha recibido más turistas en los últimos días. Los comerciantes de ese lugar dicen que es por el certamen de belleza Miss Universo que se realiza en nuestro país. Bueno, ¿saben quién se dio la tarea de ir a ver si esto es cierto? Es el periodista, o ha sido el periodista, Aldair Tadeo, que ha andado tras la pista de las mises también, y de todo lo que está alrededor de este evento de belleza. Él nos presenta más detalles en la siguiente nota. Los comerciantes del Mercado Nacional de Artesanías dicen que sus ventas han mejorado este año debido al incremento de turistas al país. El certamen Miss Universo ha sido para ellos una excelente oportunidad para sus negocios, ya que más turistas los han visitado y se llevan un recuerdo de El Salvador. Me imagino yo que por un movimiento que hay sobre Miss Universo ha habido bastante afluencia de nuevo tipo de turistas. No el que viene siempre familiar, solo, sino que vienen en grupo, en microbuses. Realmente mucho que mejor que el año pasado, pero sí hemos estado vendiendo, gracias a Dios. Sí vendemos. Y el producto que más se vende prácticamente son delantales, camisetas, camisas del presidente, gorras del presidente, tazas, llaveros del presidente. Este año ha mejorado comparado con los años desde antes de la pandemia, que tuvimos un gran bajón, pero sí prácticamente poco a poco la afluencia va subiendo y económicamente para uno es mejor, ¿verdad? Hablamos con unas turistas que radican en los Estados Unidos y dicen que El Salvador fue la primera opción para visitar. La popularidad de sus atractivos turísticos, factores de seguridad y el trato de los salvadoreños son razones suficientes para volver. Bueno, a mí me gusta mucho, estoy encantada, maravillada de haber venido a conocer acá. Está muy lindo y sí, la verdad que quedo convidada para regresar. He ido ahí arriba, cerca del lago Hilopango y también he paseado la ciudad. Lo he visto bien bonito. En otras épocas que he venido, más sucio, pero ahorita está bien limpio y la gente más alegre. Los comerciantes de este lugar esperan que el cierre de este año continúe como hasta ahora. De ser así, sus proyecciones reflejarán más ganancias y esto les permitiría un buen inicio para el año 2024. Aldaire Tadeo, Noticiero Hechos. 7 millones de dólares será el costo de mantenimiento anual de la nueva Biblioteca Nacional que fue inaugurada hace unos días en el Centro Histórico de San Salvador. Así lo reveló el viceministro de Cultura. Nosotros hemos solicitado a la Asamblea Legislativa en la semana anterior un refuerzo presupuestario que anda un poquito más arriba de los 7 millones de dólares para el funcionamiento y mantenimiento de un espacio como este. Desde la inauguración, la Biblioteca ha recibido a más de 6 mil salvadoreños y es un espacio donde más allá de libros, hay ambientaciones emblemáticas y entretenimiento para todas las edades en un entorno tecnológico. La Biblioteca Nacional de Salvador es básicamente un centro de información y de recursos, tanto pedagógicos, tecnológicos, modernos, de innovación, pero también un centro de formación. Muchas personas ya visitaron el lugar. Dicen que es un espacio muy agradable. Mire, en realidad con todo el contorno de que se ve y lo que se está viendo, es magnífico, magnífico primeramente para la juventud de hoy. Necesario para poder abrir pensamientos, creatividad, lenguaje, para poder compartir con los demás conocimientos y también para tener la capacidad de poder convivir en la sociedad. También pues a la gente le agrada bastante, le gusta mucho lo que estamos viendo. Para mí en lo personal esto es increíble poder estar viendo cómo nuestro país después de estar en prácticamente un momento difícil, ahora hemos visto cómo ha crecido. Nos ha faltado un tipo de espacio así para los jóvenes que están en eso de estudiar y creo que este tipo de lugar nos impulsa a seguir aprendiendo todavía. El inmueble tuvo un costo de 54 millones de dólares en concepto de donación por parte de la República Popular de China y 10 millones como contraparte del Estado salvadoreño. Y está abierta al público las 24 horas del día, los 365 días del año. Moisés Bonilla, Noticiero Hechos. ¡Conecta tus momentos en familia con tu pospago! Samsung Galaxy A24 Incluido en plan 32 dólares Prima desde 30 dólares ¡Claro que sí! ¡Presento! Y lo platicábamos o solo comentamos en los titulares La Corte de Cuentas de la República va a verificar los fondos que sean utilizados por el Tribunal Supremo Electoral para toda la logística y desarrollo también vigilancia en los procesos electorales del 2024 para presidente y vicepresidente, diputaciones para asamblea legislativa y el Parlacen y los miembros de los consejos municipales. La alianza entre ambas instituciones sigue tras la firma de un convenio que velará por la transparencia en las próximas elecciones realizando auditorías constantes o actuaciones preventivas cuando se requiera. La Corte de Cuentas de la República y el Tribunal Supremo Electoral suscribiremos hoy un importante e histórico convenio para establecer mecanismos de cooperación que permitan verificar y supervisar el proceso lo cual garantizará el uso adecuado de los fondos públicos destinados para la organización de los comicios del próximo año. Como muestro también de nuestro compromiso con la transparencia, con los principios de la transparencia, de la democracia, de la imparcialidad. Y según las fechas del calendario del Tribunal Supremo Electoral, los candidatos a diputados y diputadas por la Asamblea Legislativa podrán iniciar con su propaganda electoral desde el 3 de diciembre de este año hasta el 31 de enero de 2024. En el caso de los candidatos por el Parlamento Centroamericano comenzarán con su campaña desde el 2 de enero al 28 de febrero del próximo año. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Las breves nacionales, cinco hechos que usted debe conocer. Número uno, bomberos. Sofocaron un incendio que se originó al interior de una vivienda en la urbanización Valle de Quetzal. Esto en Quetzaltepec, en La Libertad. El fuego habría iniciado debido a una sobrecarga en el sistema eléctrico de una raqueta para matar mosquitos. De aquellas que, pic, 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 el siniestro provocó daños menores en la infraestructura y se brindaron recomendaciones de seguridad a la familia para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir. Tómelo en cuenta, mire, una raquetilla de esas que... Podría pensar que una raqueta pueda generar una situación como esa. Pues... Sí, ¿verdad? Pues sí. Bueno, a tenerlo en cuenta. Bueno, continuamos. La Fiscalía solicitó al juzgado cuarto de instrucción de San Salvador que Melvin Antonio Torres sea enviado a juicio por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico. Las investigaciones determinaron que el sujeto trabajaba como repartidor de una empresa de repuestos y simulaba entregar mercadería para distribuir droga. Torres fue detenido el pasado 13 de junio de este año en la colonia Flor Blanca en posesión de varias porciones de ilícitos. Vaya cosa, ¿verdad? Bueno, ahí está. ¿Se acuerdan que la estábamos viendo y que les dije afortunadamente parece que va para el norte, para el este? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ha indicado que esa área de baja presión que se ubicaba al noreste de Nicaragua, que hemos observado varias veces en la sección del tiempo, ya ha sido recalificada como potencial ciclón tropical 22. Es cierto, sí se va a formar como el último fenómeno del año, pero no viene para acá, por suerte. Ahí está, mire, la línea, la trayectoria va hacia adentro en el océano Atlántico, hacia el norte. Pues ojalá siga así, ¿verdad? De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, el fenómeno pues no tendrá influencia gracias a nuestro señor sobre nuestro país, ya que por su trayectoria en dirección noreste avanza hacia Jamaica, Cuba y Haití. Ahí sí, encomiéndense, ¿verdad? Y que ya pues nuestro señor también proteja las islas. Y en el cantón Santa Rosa de Ciudad Arce fue detenido José Edgardo Flores, quien de acuerdo a las autoridades se encargaba de vender droga y financiar a su pandilla. Al momento de su captura se le incautaron 200 porciones de marihuana listas para ser distribuidas. Junto a Flores fueron privados de libertad otros dos menores de 15 años, que también tienen vínculos con las pandillas. Esas tres personas serán procesadas por tráfico de drogas y agrupaciones ilícitas. Y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil capturó a Moisés Eliezer Morales, quien transportaba más de 240 porciones de crack al interior de su vehículo, con un peso de 253 gramos y un valor comercial de más de 6 mil dólares. Durante el procedimiento se le decomisó el carro en el que se conducía, también un teléfono celular, la droga en cuestión y 570 dólares en efectivo. El sujeto será procesado por delitos relacionados con el narcotráfico. ¿Qué sabes, Rocío? Y ahora, antes de terminar, hay países, es que voy viendo dos o tres de las breves que tienen que ver con tráfico de droga, donde este delito es tan grave o más grave incluso aún que el homicidio, por ejemplo, que es el delito de los que tienen la mayor pena. Porque incluso en algunos países de Asia el narcotráfico se castiga con pena de muerte. Y uno se pone a pensar, es que estos sujetos o la droga misma puede destruir una vida tal cual como si alguien se la quitara a otro ser humano matándolo. Y eso es lo que hace el consumo de droga y por eso es tan severamente castigada en otros países. Conviértete en un influenciador de la vida real, con excelencia académica y valores cristianos. Universidad Evangélica, formamos influenciadores con valores. Presento Precisamente lo que estábamos hablando fuera de cámara. No, pero usted se puso a las pilas. Es el tema del día. Hice mi tarea, ya les actualicé aquí a los compañeros, sobre la gala que se realizó ayer en Olas de la Noche de Miss Universo 2023, donde se tuvo el desfile de trajes típicos por parte de las participantes. 87 para ser específico, porque se recuerdan que yo les dije que China no había venido. Pero a China le guardaron espacio, ¿verdad? Vino, pero no va a poder participar. Pero le han guardado espacio para la próxima. ¿Para la gala final? No, 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 para el próximo certamen. Ah, ok, perfecto. Así está la información. Sí, porque es de valorar también el esfuerzo que hizo para poder llegar a El Salvador. Y no fue problema de ella, Rocío. No fue problema de ella, fue por la recomendación. Correcto, y se preguntarán por qué no puede participar, porque no ha estado en los diferentes ensayos que ya se tenían previo al evento, a las dos galas que se han tenido hasta el momento, y en las diferentes actividades que ya habían participado el resto de concursantes. Pero se imagina venir de tan lejos para no participar. Claro, y es que bueno, la verdad, lo que dice Julio, que se le va a poder apartar un espacio para que pueda participar en el siguiente certamen. O sea, en el otro año. Pero el otro año igual ella ya puede aplicar, o sea, es decir, eso no lo veo como compensarle a ella el hecho que ha hecho ese viaje, y decirle que el consuelo es, no, usted va a participar en el otro. Porque eso es lo que uno naturalmente piensa que va a ser cada año, que cada país tenga una representante. Ah, no, pero va a ser ella, pues. O sea, no el país, ella. Ah, pues estoy hablando de ella. Entonces, ¿se va a quedar sin concurso un año china? Correcto. Porque ella va a seguir, no le van a quitar su corona como Miss China, sino que va a seguir con su corona para el otro certamen. Correcto. Ah, bueno, entonces ahí es, durante un año no habrá Miss China, sino que seguirá siendo la misma. Así es, pero lo bueno es que va a poder participar. Eso sí. Pero para que nos amplíe un poco acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con relación a este evento que se desarrolla en El Salvador, pues tenemos a la compañera Carla Aranima. Adelante. Así es, Rocío, como tú mencionabas, en horas de la noche se llevó a cabo el segundo día de presentación de las candidatas a Miss Universo. En este evento, uno de los más destacados e importantes para las delegadas, ellas desfilaban trajes típicos que representaran su cultura. Este evento, de igual forma, se llevó a cabo en el gimnasio nacional doctor Adolfo Pineda y como les mencionaba, este es uno de los más importantes para las candidatas por la corona, ya que en este, con atuendos extravagantes, con trajes típicos, ellas representaban la cultura y las tradiciones respectivas de sus naciones. En este segundo día, como ya mencionabas, Rocío, participaron las 87 candidatas al certamen de belleza más importante del mundo. Voy a hablarles un poco del traje típico que representó Miss El Salvador Isabela García Manso. Ella desfiló un traje con tonalidades naranja, negro y amarillo. Esta joven de 20 años representó a los volcanes de El Salvador y también, asimismo, según detallaron parte del significado de esta representación que hizo Miss El Salvador. Con este traje se representaban los majestuosos volcanes salvadoreños iluminándose. A medida ella iba avanzando en su pasarela, simulando una erupción volcánica. El diseño de esta creación fue hecha por la seis veces ganadora del premio Emmy, Marina Toivina, una diseñadora estadounidense. Y ahí en las imágenes estaban observando también ustedes parte de la pasarela de Miss El Salvador que realizó en horas de la noche, una de las que fue también bastante entusiasmada para los asistentes a Miss Universo que han llegado a ver estas presentaciones. Miss El Salvador fue una de las que más el público aplaudió y que llamó la atención con su traje típico. Asimismo, también están observando los diferentes trajes de las otras candidatas a Miss Universo, quienes también representaban parte de su cultura y tradiciones, que también, por supuesto, fueron aplaudidas por el público y realizaron su respectiva presentación. Este evento también les ayuda a las candidatas a continuar sumando puntos para el último día de Miss Universo, donde se va a escoger y se va a coronar a la seleccionada Miss Universo 2023. Esta también es parte de los eventos, de las actividades que ellas realizan. Y las presentaciones importantes que ellas tienen para continuar sumando puntos y así llegar a las top 10 de Miss Universo. Esta es parte de lo que se vivió en horas de la noche y las presentaciones que tuvieron las delegadas de las diferentes naciones representando a su cultura y sus tradiciones. Sí, la verdad es que fue un derroche de belleza, talento y también creatividad por parte de las diferentes delegaciones que están participando en el evento de Miss Universo 2023. Veíamos a través de estos trajes donde las delegadas dan a conocer parte de la cultura de su país. Ahí en pantalla tenemos a la participante de México que resaltaba las diferentes culturas que se tienen en ese país. Veíamos la participación de El Salvador y pues hemos visto bastante aceptable por parte del público la actuación que han tenido las diferentes concursantes de Latinoamérica. Las centroamericanas han recibido un apoyo bastante evidente en las diferentes galas que se han desarrollado hasta el momento. recordemos que son países cercanos a El Salvador, por lo tanto, más personas han asistido o han llegado a nuestro país para poder darle su apoyo. Y evidentemente, pues la salvadoreña ha recibido el apoyo que se merece con relación a la participación que ha tenido tanto en la gala que se desarrollaba el día miércoles como en la que se desarrolló el día de ayer. Y se espera, pues de igual forma, una buena participación de ella para el día de mañana, que es la gala final donde van a desfilar nuevamente. La verdad, muy bonito el conocer parte de la cultura de estos países a través de este evento de Miss Universo. Veíamos la de que le llamaba mucho la atención también la participación de la nicaragüense, que usted lo mencionaba hace un momento. Me encantó ese traje. Julio, el traje que llevaba y de un sanate la representación. Pero recuerden que esto no solo depende del vestuario, no depende solo del traje, sino también de la actitud de la participante, de qué tanto ella pueda aprovechar los diferentes accesorios que carga al momento de realizar su pasarela. Veíamos que algunas también tuvieron algunas dificultades para poder realizar su pasarela por el peso, por el tamaño. Y todo eso también cuenta para que el jurado pueda tomar una decisión el día de mañana. Así que bastante bonita esta actividad, Carla. Veíamos que es el tema del día, en realidad, en todo el país se está hablando de eso. Y de igual forma también ha beneficiado en lo que es el incremento de turistas en el territorio salvadoreño. Veíamos al inicio de esta emisión cómo el periodista Aldair Tadeo nos presentaba una nota con relación al incremento que han tenido los artesanos, quienes venden artesanía aquí en San Salvador. Y qué bonito también que esto esté ayudando a mejorar la economía de nuestro país y a darlo a conocer también para que pueda ser el destino turístico de otras personas en momentos de vacaciones, ahora que ya se acerca diciembre, para la temporada de fin de año, para la temporada de Semana Santa, que pueda ser un destino turístico más. Carla. Ahí veíamos la participación en pantalla de Paraguay. Y muchos con... Ah, y aquí tiene, mire, Julio, Nicaragua. Sí, qué chévere, me llegó. Muy destacada la participación de Nicaragua desde que inició, desde que llegó a El Salvador. La actitud y el apoyo que ha recibido. El apoyo, mire cuántos nicaragüenses. No, de verdad. ¿Cuántos nicaragüenses? ¿Cuántos nicaragüenses? ¿La despidió cuando ella salió de su país? Correcto. Y cómo la recibieron también en el aeropuerto. Qué bonito. Ahí tenemos la de México. La de México, muy bonita. Muy colorado. No, un país lleno de cultura, la verdad. Y los colores identitarios de México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un país lleno de cultura y ahí lo representó muy bien. Y como repito, la actitud de la concursante suma mucho para que pueda lucir el trajetivo. Y la actitud de nuestra representante también, ¿verdad? Muy bonita, muy bonita la participación de El Salvador. Un antes y un después increíble. Parece que va a estar, va apuntando a las 10 finalistas, ¿no? Porque en serio, un antes. Ojalá. Va apuntando a las 10 finalistas. A las personas que la criticaron antes, ¿verdad? Ah, miren, sí. Rotundo apoyo. ¿Por qué la criticaron? Ha sido un tema, es que existió mucha polémica. Por la elección de ella, ¿verdad? Cuando se dio el Miss Universo El Salvador. Que querían que ganara otra o algunos pensaron que otra representante tenía que ganar. Y no le tiraron muy buena vibra a nuestra actual representante y ahora sí están con ella. Pero es que ella lo está demostrando. Y lo he visto en algunas entrevistas que ha brindado, comentarios que he visto de personas que se dedican a hacer críticas de este tipo de eventos que mencionaban el trabajo, el crecimiento que ha tenido la representante de El Salvador. Una preparación que ha sido en poco tiempo porque recordemos que el Miss Universo se realiza en diferentes momentos en cada país. Vemos que algunas ya a la fecha han cumplido un año de haber sido electas. Y ella pues tiene meses de haber sido electa. Entonces su preparación tuvo que ser en menos tiempo y tuvo que prepararse de una forma constante y mencionaban su actitud, su responsabilidad para poder dar lo mejor en este evento. Y ha quedado claro a través de las pasarelas que ha hecho en las dos galas que se han realizado hasta el momento. Así que es la mejor de las suertes para las latinoamericanas. Y se ven bastante, bastante fuertes para esta competencia. A las 8 de la noche, mañana. Bueno. Ah, sí, mañana es sábado. Mañana es sábado, sí. Para hacer un asadito, Julito. Para hacer un asadito. Y ver esta participación. Ah, y recuerden que van a estar colocadas pantallas en algunos parques. Ah, usted me comentó eso. Sí, lo han dado a conocer para que también la población pueda ser parte de esta actividad. ¿Se imagina cómo va a estar el centro de San Salvador mañana? Sí, no, no, no. Ahí la zona de la biblioteca. Claro, en San Miguel también van a colocar una pantalla gigante, en Santa Ana de igual forma. Así que la población que no quiera verlo en su casa o no tenga para poder verlo, algún dispositivo para poder verlo, puede salir, pasar un momento fuera, disfrutar del clima que ahora tenemos porque está bastante fresco. Así que disfrutar de este evento que se realizará el día de mañana a las 8 de la noche. Qué bueno. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Nosotros le tenemos una recomendación y es que no permitas que el calor y el sudor en tus zonas íntimas te incomoden. O sea, Videc, que es un jabón antibacterial, un ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere. Videc, para la higiene diaria de tu piel. Calidad, Laboratorio Suizos. Los usuarios que hacen, bueno, los usuarios del transporte público aseguran que han percibido más seguridad en el interior de las unidades. El periodista Gerber Vázquez nos presenta la información. El 3.3% de los homicidios ocurrió en el país se registraban al interior de transporte público de pasajeros, de acuerdo a informes de medicina legal retomados por diferentes estudios. Además, el 20% de robos y hurtos. Este panorama ha cambiado tras la vigencia del régimen de excepción, según los conductores de estas unidades. Los usuarios de buses destacan que ahora viajan con más tranquilidad. perciben la presencia de patrullajes que contribuyen a esta percepción. Ha mejorado con esta cosa del gobierno, que ningún gobierno habíamos hallado como este, que se ha parado bien bonito. ¿Para viajar en los buses hay seguridad? Claro que sí. Todo bien, veo que todo el mundo anda allá con el teléfono en los buses, andan más tranquilos. Doña Marina Domínguez fue víctima de robo en el transporte público. Pero desde que el gobierno ha tomado medidas de seguridad, ahora se viaja con más confianza. ¿La ha probado? Sí. Cuénteme, ¿cómo pasó? No sentía a qué hora me... ¿El teléfono? Sí, era más tremendo. ¿Era bien inseguro? Sí. Hoy no, hoy no, hoy no, el largo trabajo está tranquilo. Empresarios del transporte colectivo eran extorsionados por pandilleros y llegaron a cancelarles más de 10 millones de dólares, según reportaron en su oportunidad. Además, cientos de motoristas fueron asesinados al interior de las unidades. Ahora la población espera que sostengan las medidas de seguridad para continuar con el clima de tranquilidad durante su viaje. Este es un informe de Gerber Vázquez. Bien, y la directora de movilidad y seguridad, Vial, considera que los conductores de motocicletas no están haciendo un buen uso de su transporte, es decir, de las motos, pues si respetan las normas de tránsito. Algo que quede en evidencia en imágenes como esta, donde suelen arrebasar por carriles donde no corresponde, bueno, el famoso tercer carril, o van en medio de carro y carro y aquí incluso arriesgando sus propias vidas, circulando entre un autobús y otro, o arrebasando por lugares donde no corresponde o en carriles donde no corresponde, o metiéndose entre carro y carro como estamos viendo, que es una cuestión que vemos por los días. Lo peor es que cuando van sobrepasando en medio de los dos carriles y si usted quiere hacer cambio de carril hasta le pitan a usted, como que usted estuviera incumpliendo la ley. Sí, como que fuera culpa de uno, o cuando van arrebasándole a uno por la derecha, porque para arrebasar, imagínese, usted está manejando y va a la derecha, le quiere pasar a alguien y usted ya puso vía para cruzar la derecha en todo su derecho y pasa llevándose a alguien. De verdad que no son todos, hay motociclistas muy responsables, al igual que con en todo, ¿verdad? Conductores particulares, conductores de autobuses, pero son muy temerarios algunos. ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad? Escuchemos. El tema de las motos, por ejemplo, las motos, las personas, hay 600 mil motos aproximadamente y la mitad tiene licencia y ahí vemos que realmente el motociclista es autodidacta, el papá le enseña al hijo, el amigo le enseña al otro amigo, el vecino, y creen que pueden andar en bicicleta y andar en bicicleta es andar en moto. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Maniobrar una moto no es fácil, no es como que, ay, ya, ya saqué y voy a sacar mi licencia. No es así, o sea, para manejar una moto es difícil, no es fácil y también ahora la gente está usando la moto como transporte de carga y transporte familiar. En la moto no pueden andar más de dos personas, o sea, no puede andar la mamá, el papá y el niño, no puede andar el papá, la mamá y el niño. Y un hombre de aproximadamente 62 años, identificado como Rafael Pérez Cruz, perdió la vida arrollado por un vehículo tipo sedán en horas de la tarde al intentar cruzarse el tramo de la carretera troncal del norte que de San Salvador conduce al municipio de Apopa, esto a la altura del kilómetro 10 y medio. Uno de sus familiares dijo que Rafael tenía problemas de bebidas alcohólicas, por lo que no descartó un posible estado de ebriedad al momento de que se produjo este percance. El conductor responsable cooperó con los agentes de la policía y será responsable de los gastos fúnebres, por lo que no presentó cargos. Miembros sindicales de Estis y Simetriz presentaron documentación ante la Fiscalía por presuntas irregularidades dentro del Seguro Social. Sindicatos del sector salud presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República por supuestas irregularidades en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entre estas, aseguran que la institución habría comprado un medicamento sin validez médica durante la pandemia. Con respecto al manejo, a la adquisición irregular de un medicamento llamado tocilizumab, un medicamento que en su momento fue muy utilizado para lo que fue la pandemia y los casos graves de COVID-19, con lo cual se utilizaba para lo que era la disminución de la inflamación a nivel pulmonar y de otras secuelas también que podía dejar el COVID-19. Y que sabemos que se adquirió y este medicamento se adquirió de una forma irregular al parecer. Y también no sabemos si este se aplicó o no. Al final los resultados demostraron que este medicamento es falso, ese medicamento es falso y por lo tanto tuvo que devolverse. Ya hay capturas a nivel de la India, que fue el país donde la empresa, el proveedor al Seguro Social lo fue a conseguir. Absolutamente aquí estamos, en este momento representando al pueblo derechohabiente que ha sido o que pudo haber sido afectado. Estamos hablando del momento más álgido de la pandemia, COVID-19, y por eso exigimos de que se haga justicia, ¿verdad? El abogado de los sindicatos dio a conocer las irregularidades que han documentado. Anomalías que van desde que son conflictos de intereses, hay tráfico de influencias y hay unas faltas de falsidad ideológica, me parece, que sería la fiscalía la que va a determinar si se configura. La documentación que lo sustenta, pues este día se va a presentar por parte de las dos organizaciones hermanas. Los sindicalistas no mencionaron a ningún funcionario que podría estar involucrado en las supuestas irregularidades que han presentado ante la fiscalía. Argumentan que no es el mejor momento para dar identificaciones por el periodo electoral que vive el país y no quieren que el tema se politice. Pagar tu tarjeta de crédito es más fácil de lo que parece. Solo debes tener a la mano cuál es la fecha corta y la fecha de pago. Ahora lo sabes con Financieramente Banco Agrícola. Vamos con información internacional que se ha reportado en las últimas horas. Vamos a iniciar con un terremoto de magnitud 7,2 que se produjo este viernes cerca de las costas de Filipinas. Comunicó así el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. El epicentro de este terremoto se encontraba a una distancia de 30 kilómetros al sur de la provincia de Saragangui. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros. La agencia indicó que se esperan réplicas del terremoto y que provoquen daños en el territorio filipino. Y es más información de última hora. Se descarregó un tren que transportaba miles de galones de combustible diésel en el noroeste de Atlanta. Esto en Georgia, Estados Unidos. Ahí tenemos el video de este percance. Y tras alcanzar acuerdos con China para combatir el contrabando de componentes químicos de fentanilo, el presidente Biden se prepara para retomar el tema con su homólogo mexicano, con quien sostendrá una reunión bilateral este viernes en San Francisco. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea continuar las conversaciones sobre el contrabando y producción de fentanilo desde China hacia Norteamérica este viernes y lo hará en una reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en San Francisco, en el marco del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico. El combate a la droga sintética fue el acuerdo más relevante según la Casa Blanca del cara a cara entre el mandatario estadounidense y el líder chino Xi Jinping esta semana. Y México tiene un papel importante en esa lucha al ser el país receptor de precursores desde China que luego ingresan a Estados Unidos a través de la frontera sur y que ha generado una mortal crisis de sobredosis de opioides en el país. Bueno, México es un aliado sumamente valioso en el tema de conocer a su cliente. No pueden comprar productos o insumos de la China sin conocer quiénes están involucrados. Esto lo dijo a la voz de América Brian Nichols, subsecretario estadounidense de Asuntos del Hemisferio Occidental. También adelantó que buscarán más aliados para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental. También México ha sido clave en construir una coalición internacional para combatir el fentinilo y van a seguir hablando de esos temas entre los presidentes. López Obrador, por su parte, también planea mostrarle a Biden los resultados de una reciente cumbre sobre migración de la cual fue anfitrión en México, un tema que analizarán para establecer, según ha dicho la Casa Blanca, nuevas medidas bilaterales para evitar los cruces irregulares en la frontera compartida. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, de la Voz de América. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos. Se llega el fin de semana, quiere salir con la familia, comer a los salvadoreños, así, como le digo, callejero, pero rico. Fíjese que en un punto fronterizo de El Salvador preparan un pollito asado con toque mexicano que usted debe conocer y después probar. Vamos a Olores y Sabores. Vaya agilidad para trabajar en esta cocina y, claro, así tiene que ser, porque antes de las 12 del mediodía comienzan a llegar los clientes. El final de la calle Monserrat en Colonia Málaga, San Salvador, se ha convertido en un punto de encuentro para bastantes personas, pues aquí una familia ha decidido vender almuerzos económicos y el menú de este día es... Pescado frito, carne asada, pollo guisado, carne guisada, tripa guisada, fritada y relleno de chile. Parte del menú. En realidad hay más opciones y justo es uno de los aspectos que le gusta a los clientes. Vea, vea todo esto y qué cree. Coma lo que coma, usted paga dos dólares. Es el precio del almuerzo en este negocio operado por Roxana Rodríguez y Ana Albarenga, nuera y suegra, que se llevan súper bien. Así que después de la pandemia del COVID-19 decidieron emprender y fue la mejor decisión que pudieron tomar. Y tenemos que ver cómo sobrevivimos y ya que ella vendía dos dólares el plato, pues yo la voy a bendecir todavía más porque nos ayudan a todos. El negocio en sí es conocido como el lugar de los almuerzos baratos. El toque en la cocina es propio y han tratado de ofrecer comida casera y eso es lo que a los clientes les gusta. Además, todos los días mantienen platillos que en otros lugares casi no se ven, por ejemplo, fritada. Ana y Roxana dicen que esta opción hasta falta hace, por eso les ha tocado mantenerlo como plato del día. Se ponen a sofreír con tomate, cebolla, ajo, consomé de carne y hierbabuena para que haga de sabor. Cuando ya está frito, viene la persona a comprar un plato de fritada, se le den el plato una porción de fritada, arroz, ensalada o chimol si tenemos y los tortillas. Adivine qué más venden, tripa guisada. Algunos podrían aturrar la cara, pero esto es delicia total. En serio que estas personas tienen un toque rico para todo lo que hacen y aseguran que la clave es el uso de hierbas, condimentos naturales y vegetales frescos. Porque la gente le gusta la comida casera porque lleva más gusto, por lo consomé que le echamos. Entonces, lo condimentamos, Pea, y eso es lo que le gusta a la gente. Y así aprendí yo. Pero la fritada y la tripa en tomate o guisada solo son dos opciones de al menos 10 que todos los días mantienen en este emprendimiento. Las propietarias confiesan que vender todo a dos dólares, hasta con tortillas incluidas, no es fácil por el precio de los productos, pero en su mente también está ayudarle a los clientes. Por eso, aparte de económico, dan los platos con porciones razonables y haciendo un sondeo, comprobamos que los almuerzos que aquí venden, en otros lugares, valen hasta 3 dólares con 50 centavos. Así que se comprende por qué este negocio se ha convertido en una buena opción para muchas personas. Con imágenes y edición de Ángel Flores, Julio Guevara, Olores y Sabores. ¿Cómo atrapa el olor casero? Estoy seguro que muchos coincidirán conmigo. La comida de este negocio es rica. Lo que pasa es que se cocina hasta con recetas heredadas de abuelitas. Gran sabor. Además, así que todo muy bien. La decisión de Ana y Roxana cayó bien en la zona. Eso sí, comenzaron con poco. De hecho, al inicio el emprendimiento no era de comida, pero la gente que pasaba por el lugar les dio la idea. Yo me quedé sin trabajo y fue idea de mi suegra empezar a vender fruta picada y fresco. Pero cuando estábamos vendiendo fruta y fresco, pasaban los carros y nos preguntaban, ¿tienen almuerzo? Y nosotros les decíamos que no, ¿verdad? Entonces de ahí nació la idea de empezar a vender almuerzos. La mayoría de clientes son de afuera, de los que pasan carros, que van precisos, algo así. Así comenzó todo y gracias a Dios las cosas marchan de la mejor manera. Hasta contrataciones han tenido que hacer para salir con todo lo que venden y lo repito, el toque es cómo se trabaja. Veamos parte del menú. Son platillos comunes, todo salvadoreño lo conoce y son de esas opciones que nos despiertan aún más el apetito. Así que comencemos con la tripa guisada. Sí, es tripa de res y lleva un sabor increíble por cómo se prepara. El uso de condimentos naturales y hierbas, hasta decir ya no, es lo que da la originalidad. Lo ponemos a guisar, le echamos chile verde, tomate, sal y pulmón. Esto es sabor. Se le echa la salsita del bistec o de la carne guisada, para que agarre sabor. En otras partes no, normalmente lo echan con tomate, cebolla y medio lo fríenca, pero aquí no. Se le echa con cúmedo. Si usted es de las personas que aún no le entra esta opción, se está perdiendo de una gran delicia. Se lo digo porque así es. Pero bueno, vamos a lo que no puede faltar y es de las preferidas de los clientes. La carnita asada, otro platillo casero, se hace a orilla de la calle en esta parrilla. Ah, la carne va bien preparada, lleva los aderezos idóneos. La carne asada se condimenta con sal de ajo, cebolla, montaza, este ajo, se pone sal, cuando es asada se le echan, se pone plato. El plato lleva carne, chimón, dos tortillas y ajocitos. Y así como ve este plato, también vale dos dólares. Carnita asada económica y no crea que es de esa carne que parece hule, nada que ver. Queda súper blandita y como el marinado se hace horas antes, queda con un sabor de lujo. Vamos a otra opción del menú. Pollo guisado. Rico, mis estimados. Así calientito con su arroz de caza, nombre delicia, delicia ampliamente hablando. Y lo que me gustó es el sabor del juguito. Destacan las hierbas, el ajo, la cebolla. De hecho aseguran que este es de los platillos más buscados. Se pone a sofreír el pollo, cuando ya está sofrido se le echa consomé de pollo, salsa, sal de tomate y consomé de huevo, sal de ajo, sal de pollo, cebolla. Y se pone a sofreír, cuando ya está, que ya está hirviendo, ya está plantito, se saca, se chocó la bandeja y se prepara el plato. Le da ese pollo, arroz, ensalada y dos tortillas. Lo bueno es que el pollo no queda todo seco, tiene una jugosidad, cosa seria. Y lo repito, ese juguito es lo máximo para chuponear con tortillitas calientes. Usted sabe a qué me refiero. Este día también prepararon chiles rellenos. Aquí me quedo, con unos dos chiles estoy satisfecho. ¿Quieren? Venga entonces y apoya a estas personas trabajadoras. Se pone a asar el chile, para quitarle lo de encima, el peguenito, cuando ya está asado se lava el chile, se le saca la semilla, se lava el chile, se le echa, se le echa la carne molida, porque se le echa picado de verduras, hicimos el picado de verduras, se llena de picado de verduras, y ahí se bate el huevo, se rellena con huevos, y ahí ven, cuando ya está bata, ya el relleno ya está hecho, decimos hacer la salsita. La salsita se hace, un poco de agua, harina de pan, un poquito de achiote, un poquito de pollo, cuando ya está hirviendo la salsita, se le echa un chile, un chile, un chile, un arroz, ensalada y dos tortillas. Y por si tiene duda, sí, también los chiles rellenos están a dos dólares, incluso, Ana me dijo que le gustaría vender más barato los almuerzos, pero le es imposible porque desde hace algunas semanas varios productos han aumentado de precio. Dice que prefiere mantenerse así y no afectar a los clientes. Por cierto, los clientes agradecen el precio de sus almuerzos y que todo es rico, dicen. Y escuche con atención lo siguiente, la comida de este negocio es tan, pero tan sabrosa, que en ocasiones esta familia ha sido contratada para atender diversos eventos, así que aquí le dejo la ubicación y los contactos. La dirección es final calle Monterrá, Colonia Málaga, exactamente en la parada de Bucca, un chile blanco. Los horarios son de 11 y media a 2 de la tarde, de 12 de la tarde, y el número en el que me pueden contactar es 78, 75, 97, 05. Sí, eventos sociales igual, se pueden atender, ahí me escriben el número de WhatsApp y ahí los podemos acuerdos. Y siempre a dos dólares. Siempre a dos dólares, sí, siempre a dos dólares. Así que ya lo sabe, quiere comer casero y barato, véngase para este lugar. Dos dólares bastan para pegarse un almuerzo rico. Esta familia le agradecerá el apoyo. Hot Sell con 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en tu primer acompañante. Para disfrutar en The Cameron Salimitas. Pausa comercial, ya regresamos. Bueno, vamos con la sección de El Tiempo, que es lo que nos espera para este fin de semana. Vamos a poner rápidamente en pantalla la imagen que tenemos preparado para ustedes en una etapa de transición en el año que va llegando ya a su final, donde la noticia ha sido que se ha disipado la amenaza que estaba aquí para nuestro país, porque va dirigiéndose hacia el norte el fenómeno que se estaba formando en las costas de Nicaragua. Y ya ha sido confirmado también a través de la cuenta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que se desplace hacia el norte, que por lo tanto no hay un riesgo de que esto pueda afectar directamente a El Salvador. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que sucede en la zona de convergencia, que luce activada de momento a pesar de que estamos llegando ya casi al final de la estación lluviosa. El incremento en la velocidad de los vientos es bien evidente, como hemos visto en los últimos días, que hay momentos de la mañana o la tarde en la que son muy percibibles los incrementos de la velocidad del viento a través de las ráfagas esporádicas que tenemos que superan incluso hasta los 20 kilómetros por hora en velocidad. Algo fuera de lo normal, pero muy ad hoc a la época que tenemos. Es decir, pues si es normal en esta temporada del año cuando tenemos los sistemas frontales de frente frío. Vamos ahora con el siguiente mapa. Ya vimos de que este fenómeno va hacia el norte, por lo tanto no nos va a afectar. Ahí está claro toda la dirección y las posibles trayectorias que podría tomar y cómo se encuentra activa en este momento la zona de la convergencia intertropical en este día viernes, lo cual podría traer lluvias esporádicas en algunos lugares de nuestro país para el fin de semana. Por eso vamos a ver la proyección y el pronóstico, donde tenemos las temperaturas máximas, no hará mucho calor, no va a pasar de los 30 grados en la zona central el termómetro, pero tampoco va a bajar tanto, es decir, el frío todavía no entra de lleno, 20 grados la mínima aproximadamente, 19 en algunos lugares, donde probablemente sí vamos a sentir un poquito más de frío que en la zona central. Y ahí la probabilidad de lluvia que estará tal vez en algunos de esos cuatro días o va a permanecer el parcialmente nublado como lo hemos visto. Así que, bueno, vamos con entonces las temperaturas para observar qué es lo que podemos esperar a este respecto este fin de semana. De hecho, la proyección nos va a mostrar hoy viernes, sábado, domingo y lunes, incluso a cómo podríamos tenerlo. Ahí lo tiene usted en pantalla, fíjese, despejado, parcialmente nublado, probablemente un poquito de lluvia el sábado, pero vuelve a estar despejado el domingo y nuevamente nublado el día lunes. Las temperaturas, como le dije, relativamente fresco entre 27 y 26 y pues sí, al final sí va a entrar el frente frío, mire, porque de 19 va a bajar a 18 entre domingo y lunes. Por lo tanto, es posible que tengamos más viento y más descenso en la temperatura este fin de semana. A tomarlo en cuenta porque parece ser que todo nos indica que vamos a tener días ideales para tener actividades al aire libre. Eso sí, no olvide arroparse porque sí va a haber una disminución en las temperaturas. Es lo que teníamos en la sección del tiempo. Vamos al interior del país. Equipos de protección civil fueron capacitados en gestión de emergencias y planes de acción. Veamos el reporte. Los equipos que conforman los enlaces de protección civil de la Unión fueron convocados para capacitarse en gestión de emergencia y socializar con los protocolos de nuevos planes de acción para la efectividad en los procedimientos e intervenciones emergentes. Así lo detalló María del Carmen Parada, vicegobernadora política departamental de la Unión. Así es, este día se ha tomado a bien tener un taller del manual de gestión de emergencias que propiamente en el país se está impartiendo a todos los enlaces municipales y departamentales para que en cualquier emergencia todas las comisiones puedan tener como esa base de todo lo legal, la aplicación y las capacidades que pueda tener este manual. Es nuevo prácticamente y es realizado acá. No es un documento que haya venido de otro país, sino que es meramente de acá. Los equipos de enlaces, estos protocolos en gran medida son oportunos en el campo de acción y se informó que se contó con la participación del director delegado de la región oriental de protección civil. Pues ellos lo ven a bien porque tienen un poco más de información referente a la gestión de emergencia. Tenemos el regional de protección civil, están otros enlaces departamentales de otros departamentos, valga la redundancia, que apoyan a estos talleres en informar un poco más a detalle de cuál es la aplicación de ellos. Con edición, Héctor Guevara informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Muchas gracias, Moisés Paniagua. Y la Policía Nacional Civil capturó a Rafael Díaz Velázquez, quien en un video publicado en redes sociales fue denunciado por amenazar con un machete a otro conductor. El hecho se registró en la carretera hacia el delirio San Miguel, por lo que este hombre deberá responder por los delitos de amenazas y resistencia. Y las autoridades detuvieron a una mujer por maltrato animal y omisión, al dejar sin atención médica a su gata de nombre Micha, personal del Instituto de Bienestar Animal. Llegaron hasta la vivienda de la extutora y encontraron a la mascota cubierta de úlceras en su cuerpo y angrandamiento de las glándulas mamarias debido al exceso de inyecciones anticonceptivas. Las autoridades indicaron que el felino pasó nueve años sin recibir atención veterinaria por parte de la dueña, por lo que su estado de salud es delicado, pero ya se encuentra bajo observación. Y en la finca Chirinas de San Miguel, la Policía Nacional Civil detuvo al pandillero José Benavides Carpintero, quien posee cuatro órdenes de captura por homicidio agravado, extorsión agravada, portación ilegal de arma de fuego y organizaciones terroristas. La corporación indicó que el sujeto es palabrero en su estructura criminal e intentó escapar de la justicia al ver que los agentes patrullaban la zona. Y con este bloque de noticias desde el interior del país, vamos a pausa comercial. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a retomar los temas internacionales, contarles que los ojos del mundo están puestos ahora en que se concreten los acuerdos del encuentro entre California, los encuentros que se han dado en California entre Joe Biden y Xi Jinping. Los anuncios pueden tener implicaciones de carácter histórico, pero nada garantiza que se conviertan en realidad, según expertos. Veamos. La reunión bilateral en San Francisco entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping fue definida por ambos gobiernos como un progreso para los dos países, después de un amplio periodo de tensiones. Confío, confío, pero lo verifico. Uno de los aspectos más destacados por las partes es la posibilidad de que los equipos militares de ambos países restablezcan comunicaciones, algo que tendrá implicaciones en toda la región pacífica, según Michael Froman. Los países allá, las economías allá, quieren que Estados Unidos y China tengan algún tipo de modo vivendi, algún tipo de relación estable, particularmente en anticipación de las elecciones de Taiwán en enero y las elecciones estadounidenses en noviembre. Sin embargo, las declaraciones del presidente Biden frente a la prensa, cuando volvió a definir al mandatario chino como un dictador, podrían impactar los potenciales avances en la relación bilateral. Beijing criticó duramente la referencia de Biden, mientras se reafirmó su intención de tomar Taiwán. Aún así, los expertos consultados por la voz de América resaltan la trascendencia del encuentro, incluso para los países más impactados por la crisis del fentanilo. Xi Jinping prometió que China limitará la exportación de los precursores químicos que sirven para producir el fentanilo, algo que podría dificultar el tráfico desde México, según Diego Batisteza, profesor de la Universidad de Carlos III de Madrid. Seguramente atacar desde la base, o sea, los elementos de producción del fentanilo es una de las puertas que Estados Unidos tiene que tocar para frenar esta crisis. ¿Que sea la puerta que definitivamente va a hacer que cierre la crisis del fentanilo? No creo. Pero seguramente Biden también, de cara a su electorado, tiene que demostrar que está haciendo todo lo posible para que dejen de morir tantos jóvenes, tantas jóvenes en Estados Unidos por esa plaga del fentanilo. Este viernes, Biden se reunirá también con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El fentanilo, la crisis migratoria y la lucha contra el narcotráfico son temas cruciales de las negociaciones. Con AMLO, ¿qué podría pedir a Biden? Ayúdame sobre el tema migratorio y yo haré todo lo posible sobre el tema del fentanilo. AMLO va a volver a poner sobre la mesa varios de los temas que se dieron en las cumbres de los tres amigos al comienzo del año y recordémonos una frase que utilizó AMLO en esa cumbre. Joe Biden, no te olvides de México, no te olvides de América Latina. Entonces ahora AMLO le estará preguntando otra vez a Biden, ¿te has olvidado de América Latina? Ambos analistas coinciden en que América Latina, China y Estados Unidos están interconectados y una mejor relación entre las partes sería la clave para poder mejorar el cuadro geopolítico internacional. Jacopo Luzzi, Voz de América. Hay resultados de una nueva encuesta. El periodista Aldair Tadeo nos tiene los detalles. Aldair, ¿de qué se trata? ¿Qué punto fueron evaluados, analizados? ¿Y cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha? Adelante con tu reporte. Así es, Julio, pues vamos a hablar de algunos de los resultados más importantes de una muestra poblacional salvadoreña de más de mil ciudadanos, a los cuales se les preguntó sobre temas de carácter público y en este caso sobre la administración del gobierno hasta la fecha. Según el representante de Sidney Gallup, hace unos minutos decía sobre estos resultados, entre los principales obtenidos está la aprobación con más del 90% de los encuestados hacia la administración del presidente Nayib Bukele. En este caso, el factor seguridad ha sido de los principales o de los más destacados por parte de la población encuestada en el tema de satisfacción, o en este caso también de los factores mejores evaluados de la administración del gobierno en El Salvador. Vamos a escuchar qué dijo precisamente el gerente general de esta encuestadora. El presidente Nayib Bukele obtiene un 92% de aprobación, un valor bastante alto dado el estado de administración en que lleva cuando ya va próximo a cumplir su periodo administrativo. La aprobación a nivel de seguridad llega casi al 95%. Hay un gran despaldo a todas las distintas medidas que se han estado tomando en contra de los pandilleros al estado de excepción y al impacto que todo el programa ha tenido en la población. Otro de los temas que también tomaron dentro de las muestras ha sido precisamente las principales preocupaciones de la población salvadoreña actualmente. Entre las más destacadas está el tema de la economía. Escuchemos qué dijo sobre esto, ya que la encuesta refleja que al menos un 50% de estas personas dijo que la principal preocupación serían los costos de diferentes factores actualmente en el país, como la canasta básica. Pero también mencionaba que la población está consciente que estos temas son de carácter internacional. Escuchemos qué dijo. A nivel económico, la gente siente cierta estabilidad con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos. Hay incluso cierta esperanza de que pueda mejorar. No obstante lo anterior, sí hay problemas de costo de vida. Y en muchos de estos casos también la gente reconoce que es parte del problema internacional que se está viviendo en estos momentos en la región, a donde el incremento en los costos es parte de lo que se está viviendo. Otro de los temas abordados, Juli, que por supuesto estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones, tiene que ver con el tema electoral y las próximas elecciones en el 2024, así como la preferencia de la población por los partidos políticos. Para conocer un poco más, amigo televidente, no se pierda nuestra próxima emisión a la una de la tarde. Con esto, regreso contigo al estudio principal. Buenos días. Buenos días, Aldair. Gracias por ese informe que nos has brindado con relación a esta última encuesta que se ha realizado en el país y que estaría evaluando la perspectiva de los salvadoreños con relación al trabajo que ha realizado el gobierno en los últimos años. Gracias, Aldair, por ese informe. Gracias, Aldair Tadeo. Buen fin de semana para ti. Bueno, vamos a una pausa. Ya regresamos. Continuamos con más información. Los habitantes del municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango, se verán beneficiados con proyectos de bacheo. En Nueva Concepción, familias a diario buscan salir adelante, ya sea en la ganadería, agricultura y comercio en general. Es por ello que el gobierno, a través del Plan Nacional de Bacheo, dio inicio a un importante proyecto que impulsará la economía de la zona. Este día se darán inicio a la construcción de más de 5.7 kilómetros de calles totalmente renovadas, principalmente en el casco urbano de Nueva Concepción, los alrededores del Instituto Nacional y del Centro Escolar del Centro. Entre las calles que podemos mencionar, estamos con la segunda, cuarta, sexta, octava y avenida sur, 23 calles orientes, entre otras. Para este proyecto se utilizarán más de 1.970 metros cúbicos de mezcla fáctica, beneficiando a más de 27.000 habitantes que residen en el casco urbano y en los municipios aledaños de Nueva Concepción. El edil del municipio no bajó la guardia y por años gestionó la reparación de calles en malas condiciones que provocan afectaciones a las personas que las transitan. Es un proyecto que viene especialmente a mejorar las calles de acá, de la zona urbana del municipio de Nueva Concepción. Digo esto porque consiste en el bacheo de aquellas calles que están malas y a la vez también va otra parte de asfalto, especialmente acá en la colonia Buenavista, alrededor del instituto, jardines de Concepción y parte de la Nueva Uno. Entonces es un proyecto que va a marcar la diferencia, pues nosotros ya hace dos años que venimos solicitando este proyecto porque en cierta oportunidad nos dijeron que priorizáramos tres necesidades más grandes de acá del municipio y fue así que se mencionó este proyecto, lo que es el mejoramiento del mercado, la calle hacia Poterosula también, pero aquí ya estamos dando inicio a un proyecto que va a mejorar especialmente la parte vial. Con esta iniciativa buscan crear oportunidades de empleo y accesos viales dignos para la población del departamento de Chalatenango. Porque esta es parte del plan nacional de bacheo que se está dando inicio ahora, pero no solamente esto, sino que también ahorita inicia, desde el cantón El Gavilán hacia acá a Nueva Concepción, el mantenimiento de esa ruta por parte de Fovial. Eso significa que a Nueva Concepción se le está poniendo mucha atención ahorita. Con esto vamos a revitalizar el municipio, sobre todo Nueva Concepción, que hay algunas de las vías internas del casco urbano que no han sido intervenidas durante muchos años. Con esto se viene a revitalizar eso, ya que es una de las ciudades más importantes del departamento, está entre las dos ciudades más importantes del departamento y con eso, aparte, que lo hacemos más atractivo para la inversión, para los negocios, para el turismo. Las obras ejecutadas a nivel nacional a través de la Dirección de Obras Municipales reflejan el compromiso por velar por el bienestar del pueblo salvadoreño. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Yulisa López. Bueno, vamos a ir dando punto final a esta entrega de noticias. Y a la semana. Con una... Ah, sí, ¿verdad? Sigo, que ahora es jueves. Sobre la tercera en San Salvador, cerca de la USAM. Fíjese que nos reporta un amigo televidente que esta fuga de agua tiene más de dos semanas. Así como lo escucha, más de dos semanas en la tercera. Sobre la tercera es lo único que me envía en la zona de la USAM. Esto en San Salvador. Ojalá las autoridades competentes hagan algo al respecto porque la situación, lo que siempre decimos cuando son fugas, cuántas personas deseando el agua. Y mire aquí el desperdicio desde hace dos semanas. Bueno, compañeros, bueno, amigos televidentes, hasta aquí llega esta entrega de noticias. Muy fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Feliz viernes y feliz fin de semana. Recuerde que mañana habrá restricción vehicular en San Salvador por el evento de Miss Universo. Para que lo tenga en cuenta. Bendiciones. Feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.